La lucha contra el coronavirus continúa por varios frentes. Autoridades entregaron 18 toneladas de cal para la desinfección de vías y áreas públicas y la libertad. Veamos el informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. 17 toneladas y media de cal para la población de los 10 sectores de la ciudad de Huamachuco hizo entrega a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y la empresa privada, con la finalidad de utilizar el óxido de calcio para la desinfección de viviendas y lugares públicos, la cual se realizará según instrucción de la Red de Salud. Quiero saludar la iniciativa de los alcaldes vecinales, de igual manera la participación de la Red de Salud y decirles que en esta tarea de lucha contra esta pandemia tenemos que ir unidos, la empresa privada, las instituciones públicas, de los diferentes niveles de gobierno. La gestión fue realizada por los alcaldes vecinales de los diferentes sectores, quienes preocupados por el crecimiento de personas infectadas y fallecidas por el nuevo coronavirus vienen buscando algún tipo de apoyo para que de alguna manera puedan minimizar los contagios. Invocamos a cada uno de los ciudadanos a seguir manteniendo todas las indicaciones que nos hacen llegar el comité multisectorial y todas nuestras autoridades resaltan el apoyo de la empresa privada dentro de nuestra provincia, como es la Calera Santa del distrito de Marcabalito, a un aproximado de 3.500 familias dentro de nuestro distrito de Guamachuco. Según el último reporte por parte de la Red de Salud Sánchez Carrión y el Comando COVID Provincial, ya son 1.111 casos de personas contagiadas de coronavirus y 16 fallecidos. Las cifras van en aumento y la población se encuentra preocupada.